Agradecerles pues a este medio de comunicación por la presencia y dar a conocer esta actividad cultural que le estamos realizando el día de hoy en homenaje a nuestro Tata San Agustín, que el día viernes 28 era el día que le correspondía al Tata, pero lo estamos celebrando el día de hoy con una gran actividad, como va a ser una gran peregrinación en lo que se refiere a lo folclore. También agradecer a todos mis compadres, a todos quienes han sido parte de esta festividad, agradecerles a todos ellos porque sin ellos no se lleva adelante lo que se está realizando el día de hoy. Tata San Agustín en un principio era un sacerdote o era un sociólogo, un teólogo, luego ha sido abogado y se dio a dar a conocer en la iglesia, después de dar su parte a la iglesia, llegó a ser un padre muy caritativo, muy desprendido. Es por eso que se santificó al Tata San Agustín, eso es lo que tenemos de conocimiento a grandes rasgos del señor San Agustín. Cordial saludo y agradecimientos a todos quienes son parte de esta festividad, a todos quienes nos están acompañando el día de hoy. Decirles que las actividades que hemos realizado el día de hoy o que lo estamos realizando con todo cariño dedicado a ellos, que lo disfruten, que participen, que compartan junto a nosotros porque se trata de eso, el cariño es grande y nuevamente les reitero, la bendición del Tata San Agustín les colme de bendiciones en cada uno de sus hogares. Muchísimas gracias. Muy buenos días, me llamo Gladys Paucara de Peralta, realmente este año me ha tocado servir a mi Tatita San Agustín. Para mí mi Tata significa mucho, el santo San Agustín para mí realmente es encaminarme tal vez por la labor social que ha hecho él tanto. Él es un filósofo, un teólogo, de la misma manera él era realmente muy cristiano. Si nosotros hemos recibido ser prestes, de la misma manera también tenemos que seguir encaminándonos. Prácticamente nos ha enseñado. Esta semana hemos hecho la labor social, lo que él siempre realmente hacía, de la misma manera. Por eso es que para mí mi Tatita San Agustín es lo mejor, lo lindo, es un ejemplo de vida, ejemplo. Mediante él estamos tal vez la familia unida y todos también realmente vamos a seguir sus pasos. Un cordial saludo y siempre agradecerles por haber sumado hacia mí, hacia esta festividad de San Agustín. Más que todo aquí a mi persona, los que me han venido a acompañar. Muchísimas gracias, mil gracias a todos presentes. Tanto están aquí mis familiares, están mis tíos, compadres, padrinos, ahijados, sobrinos, también de toda la fraternidad fanáticos y no fanáticos y de la misma manera mi fraternidad del alto también. Igual se ha sumado el bloque, los escorpiones con la danza llamerada. Van a estar hoy día la danza de la diablada, de los eucalips, del gran poder, de la universidad avanzan los vistos, los lisos. Dios realmente les agradezco infinitamente. Muchísimas gracias, gracias queridos compadres por venir a apoyar aquí a la festividad de San Agustín. San Agustín San Agustín San Agustín San Agustín Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.